Bueno, estoy muy, muy, muy agradecida a toda la gente de BESA, todos los días me preguntan, a la mañana, a la tarde, a la noche. Siempre agradecida y le sigo pidiendo que sigamos rezando por él, porque sé que va a salir adelante, él va a salir adelante. Él está internado en Villa María aún, Flavia. Sí, sí, está acá en terapia intensiva. Está con su familia, toda su familia. Sí, siempre. Bien. En cuanto, ¿necesitas algún tipo de ayuda económica? Porque dejaste de trabajar, hay un audio tuyo comunicándole a los clientes que le agradeces siempre por la compra, pero no puedes vender más. ¿Cómo estás? ¿Hay una obra social que está cubriendo algo? La obra social le cubre todo acá. Eso es buenísimo, porque le está cubriendo todo. Pero bueno, después tendré que llamar de vuelta para salir adelante en la vida. Claro. Pero yo sé que no me va a ir mal. ¿Tu comercio es la viandita? Sí, la viandita. Es un viandito que haces todos los mediodías. Sí, es una roticería a los mediodías, a la noche, los sábados, los domingos, todos los días trabajamos. ¿Y tu esposo también trabaja? Mi esposo me ayuda a mí y aparte trabaja haciendo otras cosas. Es mecánico él y hace otros trabajos también. Bien. Bueno, Atilio, ¿cómo despertó hoy? ¿Se sabe algo? ¿Pudiste hablar? ¿Qué te dicen los médicos? Sí, sí. Me dieron el parque hace media hora y me dijo que pudo desayunar por sus propios medios, con sus manos, porque estaba todo hinchado, hinchado, muy hinchado. Estaba orinando, tampoco orinaba. Y bueno, digamos que ha desinflamado un poco el riñón, el corazón, le han bajado la medicación del corazón para ver si puede funcionar por sus propios medios. ¿Esto despertaría otro tratamiento? ¿Ya tendrían que comenzar con otro tratamiento? ¿O esto fue una descompensación y pueden volver a la normalidad? Eso no nos han dicho todavía. No, no saben. No, no. Creo que algo de los riñones sí vamos a tener que hacer otro tratamiento. Flavia, muchas gracias. Sabemos que, bueno, no podés comentar muchos detalles más, pero bueno, seguir con esta campaña, digamos, de oración, de rezo por Atilio, ¿no? Sí, Diego. Bueno, les agradezco. Flavia, muchas gracias. Y sigamos pasando. Gracias a vos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.